¡Hola gente! ¿Dónde estáis? Soy MisterCaron10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys. Hoy os traigo un vídeo bastante espectacular ya que el otro día me tocó una partida de hexagonía de 40 personas y la verdad es que no os podéis imaginar lo que pasó, o sea, creo que es el vídeo más random que vais a ver en vuestra vida de Fall Guys, o sea, es una locura. Quiero que metáis a like este vídeo porque la verdad es que me parece surrealista lo que pasa en este vídeo, es increíble. Tengo que decir, vale, que os pondré la partida de hexagonía justo al empezar el vídeo, justo cuando acabemos la intro porque básicamente la hexagonía la jugamos de primera prueba y como dura solamente un minuto la final, pues vamos a jugar después otra partida para que, bueno, para que el vídeo dure pues 8, 9, 10 minutos, ¿no? Como siempre. Para los que hayáis venido a ver solamente la partida de hexagonía por disfrutar de la partida de hexagonía que está ahora cuando acabemos la intro y para los que queráis ver todo el vídeo completo y una victoria con todas las pruebas y tal, pues os dejaré una partida después del vídeo de hexagonía. Así que nada, gente, dejad un like, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, adiós. ¡Hexagonía primera ronda! ¡Es la primera vez que me pasa! ¡Hostia! Vale, vale, tenemos que intentar ganarlo, tenemos que intentarlo, tenemos que intentarlo, tío. ¡Hexagonía de 40, tío! Vale, chat, se puede. Vamos allá. O sea, es muy difícil, pero se puede. ¡Guau! ¡Vamos, vamos, vamos! Es la primera vez que me pasa, es la primera vez. Estoy nervioso. Estoy nervioso, estoy nervioso, estoy nervioso. Mierda, ahora música no, por favor. Stop música. ¿Vale? ¿Qué hace? ¿Pero qué hay uno con el brazo abierto agarrando? ¿Aló? ¡No me habléis ahora, coño! ¡Aló! ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Cállate! ¡No, que te calles! ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Que te vayas! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo van? Es que ahora están todos, me da vergüenza. ¿Qué tiene? Bueno, ok, te comento. Resulta ser que en mi canal es como muy reconocida una canción tuya porque siempre la ponía de otro el año pasado. ¿En serio? Va a ganar ese, tú. Madre mía, lo que se está quedando. La de, si tú no estás aquí, la de... ¡Uy, la de de oro! La que tengo otro de oro. ¿Pero quién es? ¿Pero por qué están hablando? ¿Me están jodiendo el TikTok? Y porque estás... Sí, sí, está. Y nada, mi chat quería saber si les podías cantar un poco esa canción. ¡Claro! Claro, a ver, espera, es que no tengo acá la música, pero dice... Si tú y yo... Todos dos... Sentimos la conexión... Tú dos... En donde nadie puede... ¿Te gustó? Sí. Yo creo que todo le gustó, ¿eh? Mi chat te está poniendo... ¡Ah! Pongan corazones naranjas. Nada más. Vale, gente. Primera prueba. Me he puesto la skin de la galleta esta que se llama, si no me equivoco, Sabrosete. Si no me equivoco. Como es la última skin que ha salido, pues, bueno, pues jugamos con esta skin, ¿no? Para rellenar el bio de la hexagonía. Vamos allá. Vamos a intentar ganar una partida. Y vamos a ver, ¿vale? Creo que podemos... Bueno, mejor no vamos a hablar de eso, ¿vale? Pensaba que podía llegar de una, pero va a ser que no. Va a ser que no. Aquí sé que llegaba, aquí se me hubiese lanzado. Madre mía. ¿Cómo está el...? Oye, ¿por qué no vienen esos? Están como apoyándose ahí, no entiendo nada. Vale, tenemos que ir hacia la derecha. Perfecto. Seguimos, seguimos, seguimos. Bajamos. Vale, esto ya podemos pasarlo tranquilamente por aquí. Esto... Lo hay que esperar. Vale. Y bueno, no nos llevó la primera posición, lógicamente. Pero no pasa nada. Vamos por aquí. Chilling. Quedamos top 2, puede ser. Top 2, al final. Oye, vaya remontada, ¿no? Al final. Pensaba que íbamos a quedar bastante peor. Bueno, pues primera ronda pasada. Vamos a la siguiente. Y nada, vamos allá. Vale, segunda prueba, gente. Balanceo y mareo. Vamos a ver qué podemos hacer por aquí. Vamos a ver. El otro día estoy jugando esta prueba, gente. Y llegué a la conclusión de que coger los tambores no hace que vayan más rápido en casi ningún sitio. O sea, creo que el único sitio que renta es el primero solo y ya está. O sea, creo que es el único, realmente. Vale. Esto por aquí. Vamos por aquí. Pim, pam. Vale. Esto por aquí. Ahora esto. No te puedo creer, pero ¿qué me pasa? ¿Por qué no se veía ningún de esto, tío? Vale. O sea, creo que todos estos tambores ahora ya no hacen falta, ya. Si vas full recto. Esto por aquí. Esto por aquí. Y esto por aquí. Vale. Y ahora esto, en vez de pillar los tambores, vas todo recto y ya está, ¿sabes? Vas todo recto, chilling. Ese de ahí. Ah, coño, que hay un tambor aquí. No lo sabía. Me acabo de enterar de este tambor, la verdad. O sea, lo acabo de... What? Vale, esto por aquí. Me empújame. Perfecto. Un empujoncito. Y vale. Y terminamos. Vale. Pues llegamos otra vez segundos. Perfecto. Otro top 2. Vamos a la siguiente prueba. Vamos a ver qué pasa. Vale, gente. Vamos allá. Fiesta acuática del pingüino. Tercera prueba. La verdad es que esta prueba es un poco... ¿Hemos hecho un poco F? No voy a mentir. Somos... A ver, lo bueno es que somos 17 personas. En plan, es imposible perder con 17 clasificados en esta prueba. O sea, vamos. Es casi imposible. Ya, me llevo un pingüino y ya la ya está. Ya, pues ya me voy. Hasta luego. Vámonos por aquí. Y ya estaría. Me voy a quedar por aquí, chilling. En principio, si me quedo aquí, ya estamos salvados. Vamos a ver. Mientras con pingüino, por ahí. Hola, buenas. Este es una reunión de pingüinos, tío. Reunión de personas con pingüinos. Otro más. Hola, buenas. Bueno, primero. GG's. Buena partida. Bueno, gente. Cuarta prueba. No la habréis visto, pero en la prueba de antes de los pingüinos tenían que clasificar 17 personas y han pasado 18. En verdad. Por la cara. Así que bueno. Vamos allá a la cuarta prueba. Aquí a subirse por las paredes. Esto por aquí. Por aquí. Por aquí. Ahora de aquí saltamos. No llegamos ni borrachos. ¿Vale? No sé ni cómo me ha agarrado ahí. Perfecto. Esto está mal puesto. Esto está mal puesto. Aquí no llegamos. Vale. Bueno. O sea, vamos a llegar aquí y ya está. ¿Sabes? Y tampoco no se puede hacer nada. No está puesto ni la otra, tío. Madre mía. ¿Qué mapa más malo ha tocado? ¿Qué mapa más malo ha tocado, tío? Ah, que han arrastrado. Eso, turno, 20, ¿no? Hostia, espérate. Espérate, espérate, espérate. Vale. Vamos por aquí. Nos agarramos. Vale. Lo bueno es que en el delante tampoco hay... No hay nada puesto tampoco aquí. Voy a ir aquí. A este de aquí. A este de este lado. Vale. Vale. Vamos a ver qué pasa. Dentro de poco se puede agarrar ya. Dentro de poquito. En el muro. 11 clasificados. Hostia, ya han llegado ahí ya. Pollo, ya está para adelante. He visto que han llegado en el otro lado saltando y digo, bro, para adelante, tú. Vale. Top 2. Hostia, esta es la partida, tío. Debería llamarle top 2. En plan... Ahora quedaré top 2 en la final, ya veréis. O sea, con la mala suerte que tengo. Vamos. Ok. Final festival de saltos. Veremos a ver si hay gente que tira, si hay gente que no tira. ¿Qué hacemos nosotros? Lo veremos a continuación. No hay ventilador. Vale. Bueno, pues vamos a ver cómo juega la gente, ¿no? A ver si... Si tiran, pues intentaremos matarlos. Como podamos. Vamos a ver. Vale. A ver si se separan las casillas y podemos matar gente saltando a otras casillas. Estaría bien. Vale. Tu, 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 tu. Vale. El azul. El que separe el azul. Bueno, no está mal. Not bad. Se va aquella que está sola. Ok. Ok. Dos muertos. Esos... ¿What? ¿Cuánta gente ha muerto, tú? Se irá aquella. Hostia, qué mala suerte, tú. Vale. Ok. Pues nada. Nos hemos quedado aquí con uno. O sea, realmente no lo voy a matar porque no tiene sentido porque en el otro lado hay más gente. Entonces no... No tiene mucho mis... No sé. No tiene mucho sentido matar a alguien, ¿sabes? He intentado hacer barriame el tío, ¿qué? Carlos de pro. A lo mejor me ha conocido y he dicho, mira, voy a ir al otro lado a matar gente, ¿sabes? Vale. Uno menos. Bueno, aquí estamos solitos. A ver si se... A ver si se matan los dos en el otro lado. Si se agarran y se matan. Estaría bien. No estaría mal. No parece que vayan a agarrarse, la verdad. Están full se... Eh, ¿van a agarrarse, creo? No. Sí, 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 sí. Yo creo que sí, ¿eh? Están muy cerca los dos. Claro, es que no puedo ver nada, realmente. Dios mío, ¿cómo ha pasado? Yo creo que se están matando entre ellos. Los veo demasiado juntos a los dos. No lo sé. Voy a poner los nombres para saber si muere alguien. Vale, ese está muerto. Vale, pues ya está. Uno contra uno, yo contra el ciervo. Bueno, pues nada, pues ya está, se acabó. GG, gente. Ganamos la partida. Nos llevamos el festival de los saltos bastante easy. Y nada, gente, espero que os haya gustado el vídeo. Dejad un like y nos vemos en el próximo vídeo. Chau, chau. Adiós.